Cordial saludo, mi nombre es Fabio Iván Alba de Riasco, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Esta actividad pertenece a la tarea 2, Límites y Continuidad. Mi código es el 100-410, mi grupo colaborativo es el 512, mi docente es Luis Gerardo Argo Hidalgo, curso pertenece a Cálculo de Diferencia. ¿Listo? Dando respuesta a la guía de actividades nos solicitan que hagamos la sustentación de un video en el cual he escogido el siguiente problema y nos dice el planteamiento lo siguiente. Una escalera de 25 pies de largo está apoyada en una casa, nos pide que miremos la figura y aquí nos dan más información del problema. Dice que si por alguna razón la base de la escalera se aleja del muro a un ritmo de 2 pies por segundo, la parte superior descenderá con un ritmo dado por... Aquí nos dan una función, la siguiente función con denominador radical. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como lo que nos solicita el problema, nos solicita que busquemos o que encontremos ciertos valores, depende al ritmo que nos den. ¿Listo? Entonces dice, R medio en pies sobre segundo, donde X es la distancia que hay entre la base de la escalera y el muro. Entonces nos dicen que A, calcular el ritmo de la velocidad cuando R, X es 7 pies. Entonces nos piden que reemplacemos datos. Entonces en el siguiente reemplazamos datos, ¿listo? Entonces colocamos la función como tal y reemplazamos, ¿listo? Entonces aquí reemplazamos y hacemos las operaciones. Primero eliminamos los paréntesis, 2 por 7 es 14. Están de signos, pues queda con el mismo signo. Aquí colocamos la raíz, hacemos el 7 al cuadrado, que es 7 por 7 es 49. Seguimos colocando numerador, denominador, aquí hacemos la resta y seguimos otra vez operando, ¿listo? 14, 24 va quedando el numerador, denominador. A esto le sacamos la mitad y la mitad al numerador y al denominador, ¿listo? Que nos queda 7, 12. Si, eso dividido en la calculadora nos da 0,583 pies sobre segundo, o sea que la parte superior de la escalera desciende a un ritmo de 0,583 pies dividido por segundo, ¿listo? Sobre segundo, ¿listo? La B nos solicita que calculemos el ritmo, pero esta vez nos pide que sea por 5, ¿listo? Donde nosotros vamos a sustituir valores, ¿listo? Entonces aquí sustituimos 2x, lo mismo, eliminamos los paréntesis, 2 por 15, que eso es 30. Lo mismo acá, 15 elevado al cuadrado es 15 por 15, pues ya nos da 225. Hacemos la respectiva resta, numerador, denominador, aquí vemos que nos queda una raíz de 400, la raíz de 400 es 20. Y pues 30 sobre 20, hacemos la división y nos da 1.5 pies sobre segundo, o sea el ritmo de la velocidad que desciende la escalera cuando x es 15 pies es 1.5 pies sobre segundo. Listo, entonces vamos a ver los otros límites, nos dice que calcula este límite cuando x tiende a 25, ¿listo? Entonces hacemos el reemplazo, aquí nos da una indefinido, ¿listo? Entonces vamos a hacer la siguiente operación, nos intentamos acercar por la derecha y por la izquierda, esto con qué fin, para poder encontrar el número como tal, ¿listo? Nos acercamos con el número más.